Cumbia Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi nena serenata Con mis amigos me les voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbia más Es el día de su santo, ahí cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo, me perdonan los vecinos y por nuestra algarabía Amaneciendo, amaneciendo, que preparen un sacocho, que maten cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo, mi negra Música 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 Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi nena serenata Música Con mis amigos me les voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbia más Música Hoy es día de su santo, ahí cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo, me perdonan los vecinos y por nuestra algarabía Amaneciendo, amaneciendo, que preparen un sacocho, que maten cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Música 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 Música